Una derrota que no te gustó para nada Si, si me gustó Reconozco que los traumas son buenos Eso si Perdimos una batalla, mando a la guerra Pero yo nomas quiero ver Hasta donde llega esto Puede ser, para que lleven máscara Contra máscaras Y Charly ya le das un reto Au trauma numero uno Ese tiro no me lo pierdo por nada Pero que quede claro De aquí en adelante, está declarada la guerra Esto es para ustedes traumas Síguense preparando Porque yo me sigo preparando Y no voy a descansar Hasta dejar los viciados cabrones Así es Como ya se los dije Hoy perdimos una batalla, más no la guerra Tuvieron suerte Esa llave se la están disputando El trauma primero de mi hermano No sé a quién le funcione mejor Hoy le funcionó mejor el trauma Pero Charly no se va a quedar así Ya lo conozco Y yo voy a estar ahí para apoyar ¿Es el capítulo uno de muchos? ¿Eh? ¿Es el capítulo uno de muchos? Los dejemos saber hasta donde llegan estos capítulos señores Pero yo pienso Que esto va a tener una combinación Muy, muy, muy cañona Ya sea entre Charly y el trauma primero O de pareja señores Si quieren Aquí está mi máscara también Y vámosle apostando también si quieren Para los dos tenemos Ahí están los Lula Blood Declaren la guerra a los traumas señores